Un momento de felicidad para todos los habitantes de este cantón Vamos a irnos con esto que suena, si, de parte de los blancos Yo que todo te entregué, sin pedirle nada a cambio Hoy me dejas de querer, y olvidarás de mí Como un nube que se va, navegando en el cielo Cada vez te alejas más, netamente de mí Corazón, 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 viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, 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 viajero A pesar de tu engaño, que seas feliz Si en la vida alguna vez, me echas en falda Seguro que estaré, esperándote aquí Con el tiempo curaré, los dolores que me dejan Que nunca adoraré, olvidarme de ti Corazón, 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 viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, 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 viajero Corazón, corazón, viajero Corazón, sensual Corazón, automáticamente de mí Corazón, 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 viajero Por poderte amar, oh, otra mujer, que es la reina de mi voluntad Puedo ser, puedo ser, amante tu enemigo Puedo ser, puedo ser, el fuego del olvido, sí Soy una centra que te sigue hasta el fin, un viejo largo y su peso mal Soy un payaso cuando quieres reír, el compañero de tu soledad Pero no, no es la mujer, que es la reina de mi voluntad Puedo ser, puedo ser, tu amante tu enemigo Puedo ser, puedo ser, la rosa huele en vivo, sí Yo tengo un placer de una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si te haces en los discotecas, carros y diamantes Entonces pueda que para ti sea es significante Quieras de rico, pero te pasa bien rico Que la clase no es tanta palabra y te pongo abatido Yo no tengo pa' darte mi peso, pero puedo dar de mi peso Y sacarte yo tengo poquito, pero es para ti bailar pegadito Yo no tengo pa' darte champaña, pero te recita la playa Y poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No solo ropa, pero el sol cayendo desde mi balcón, pero se le parece Y aunque tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarme un día, casa con piscina, si yo siento bien Yo no tengo pa' darte mi peso, pero te puedo dar de mi peso Y sacarte yo tengo poquito, pero es para ti bailar pegadito Yo no tengo pa' darte champaña, pero se le recita la playa No es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Vean que no es mucho Y es tuyo, y es tuyo, y es tuyo Yo no tengo pa' darte mi peso, pero te puedo dar de mi peso Y sacarte yo tengo poquito, pero es para ti bailar pegadito Yo no tengo pa' darte champaña, pero se le recita la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Siepa! ¡Gózame amor! ¡Gózame amor! ¡Gózame amor! ¡Gózame amor! La vaca loca ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento en que escuche a tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos ¿Qué dirán tu padre y tu mamá? ¿A quién sólo importa nuestro amor? Te quiero Abor prohibido, cordura por la calle Porque somos de distintas sociedades Abor prohibido, no te de todo el mundo El dinero no importa si en mí, en el corazón ¡Oh, mi bebé! Así, 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 con franquita para ti Abor prohibido, cordura por la calle Porque somos de distintas sociedades Abor prohibido, no te de todo el mundo El dinero no importa si en mí, en el corazón ¡Oh, oh, oh, baby! ¡Oh, oh, oh! Bienvenidos 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 Las noches sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste No te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Te pido con despedos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te deseo Será porque aun te quiero Espero que tu Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla Al escucharla te acuerdes Que brinde Que brinde Pagando paso la vida No van recorriendo No van recorriendo el mundo Cuanto yo quiero Cuanto yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las galeotas Que vuela Que vuela de puerto en puerto A mi A mi no me importa A mi la vida es un sueño A mi no me importa Lo que pasó No me importa No me importa No me importa Al otro lado Al otro lado está el amigo esperando todo Solo te llevas el cariño de la gente Claro Que la aprecio de toda la gente que hoy nos acompaña Las flores Las flores Te las llevas La mente y el espíritu Algo en día Cuando regresarás Cuando regresarás Vamos a ver Repitamos esta partecita Para los amigos que están en casita El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Y a muerto voy a llevarme Un abrazo hasta el cielo No más Un puño de tierra Si es que nos echan Que bueno que creamos en la mente de las personas Recuerda por lo que fuimos Para los amigos de la Super TV Saludos especiales No voy al estéreo en vivo Debe pagar diez Mi caballo en ciudad Me está esperando ya Mi vida se la dejo Mi corazón se va Mañana voy Mañana Me voy a retirar Pero no sé ni a dónde Mi vida irá a parar Por medio del placer Por medio del dolor A la prima y hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor A la prima y hermosa La dueña de mi amor La dueña de mi amor Adiós compadre Con su gusto Adiós Nos vemos Al paso allá ¡ έχειę un tickets! Traemos un sinfín de canciones para todos ustedes que tenemos ahí Jodiá el the Cuenteme . Claro que sí también Saludar a la gente linda de Zolola que ya se reporta a la familia Chirundel también a la linda gente que nos acompañe en esta hora de la tarde seguimos complaciendo con más éxitos para todos ustedes Así es que seguimos Vamos a ver Romero el Discord también Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Yo nunca había bailado, pero hoy en día se me tuve llamado con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que a los costos están las mulas que se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día se me tuve llamado con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que a los costos están las mulas que se sienten buenos cuando la bailan Charanca, en la costa se goza mucho con charanca Pachanca, en la costa se goza mucho con pachanca Charanca, en Guatemala se goza mucho con charanca Pachanca, en occidente también se baila con pachanca Charanca, pachanca, pachanca, charanca Charanca, pachanca, pachanca, charanca Pero mira a mí, mira que la vía, no es que se puede Y no lo sé que no dormimos, se amanece la rega Y no se le lleve trajando 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 Dicen que es de la fuerza ¡Renco! ¡Renco! Dicen que la mona es de lengua brava Dicen que la mona es de lengua brava Es como una sierra, va torno de marido Al llegar la noche, la pasa en pijama Y por mal desorden, le traje a la cama ¡Qué triqui, qué traca, qué traca, qué triqui! ¡Gracias! ¡Gracias! A través de los diferentes medios de comunicación que hoy nos están acompañando Ahora sí, vamos con un tema muy especial que nos solicitaron ¡Suena y dice así! Me he quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada llegada, fuera de tu vida Y ni siquiera me esperas de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No sé que el amor no llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, venga la cara y me dejas hacer Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mi soledad 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 Contigo hace el verano Para escucharte por mi cielo Amor, amor, cuando te amo Quisiera detener la sola Pero el reloj del tiempo es implacable Tu levas siempre adelante Y que de atrás es el avance Amor, amor, cuando te amo Yo vengo Y son Son lágrimas de mi alma Y saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque te quiero decir Apriétame un poquito más Que te quiero sentir Siénteme Por la carencia de tu carne Ámame Por la ternura de tu alma Quíreme Quíreme Tu alma Quíreme 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 Háste sepa en mí Háste sepa en mí Háste sepa en mí Háste sepa en mí Vamos a continuar Porque somos Los reyes de Senta mil Blanco Para los chicleros de Santa María Chiquimula Bienvenidos Primeros El primer set amistad de la tarde Para todos ustedes Con mucho cariño Con placer Todo para Salvador Chiquietra Y en casita Para Don Jacinto Con mucho cariño Para Don Vinicio Vivo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ay, testigo, a ver cómo te encuentro Y a ver si eres feliz con él Me vuelvo a enamorarte por otro rostro No he encontrado algo igual que si parezca Tengo miedo de amar como te amaron Para que aún no te he olvidado Quieras cuántas cosas me atormentan Nada puedo si no estás junto a mí No se río Lo lejos que me fueras Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Eres mío sin decirte para siempre Si contentas sanarás un poco en mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño No hay recompensa ni esperanza Oye, Santi Amiga Porque soy como soy Y sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dice Que soy de tu altura No me dejas cantar No me dejas cantar en tu venta Como a otros te cantan No me dejas cantar en tu venta No me dejas cantar en tu verte Porque soy como soy, si me da tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Yo no puedo pensar, si todo el mundo se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie, podrás derrotarlo No recuerdo derecho de nada, por ser vagabundo Y si ya no hay amor en tu ojos, me voy de tu vida Yo no puedo pensar, si todo el mundo se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie, podrás separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Te esperas, te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandarle una carta, mejor te la escribas Y si ya no hay amor en tu corazón, me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida A través de la Super TV Que me buscas, si ya no me quieres Que te ganas, ponderme llorando Me arrancaste ese alma en pedazos y nada el estereoso me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes vendida en tus brazos Si me niegas tu beso en mi cielo Y darme las vidas no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero yo no me sabe Dios Y tus besos es que son anhelos Que venga la muerte y nos llegue a los dos No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor Yo te digo a un amorcito que la quiero más que a mi vida Y por ella me vuelvo a ser mi vida y mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Y me gusta que la besé que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene para nuestros amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo te digo a un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me vuelvo a ser mi que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Y me gusta que la besé que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Empieza y a veras que son igual que las herencias Los primeros piden y más, los dos desciben detrás No vuelven porque pierden la cabeza No se puede rehusar a dar un beso Si el cara haya enamorado ni el receso Me dice con perro, la mía por favor Véngame que tus besitos son de amor Quiero amistarte chiquita, tus labios rojos como cereza Quiero olvidar de tus labios miles de amores y de cerveza Quiero probar de tu boca el dulce jugo de la cereza Puso sos toda mi alegría Ay, vida mía Con mi emoción ¡Ey! 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 ¡E, vie! ¡Eh! Y tú quieres alma mía Mi caela, mi caela Y tú quieres alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar Mi corazón se me parece Regreta, regreta, regreta Regreta, regreta, regreta Regreta, regreta Regreta, regreta Regreta, regreta Regreta, regreta Regreta, regreta Mi caela, mi caela Tú quieres alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar Mi corazón se me parece Regreta, regreta Regreta, regreta Regreta, regreta 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 He Lance Regreta Mi amor eterno, mi novia con botitos Llegando como un par de jardinos Y cuando a la fiesta llego a bailar Y en las playas parecen quebrar Sojito, suele sufrido, pero bailas que dan sabor Llegando como un par de jardinos Mi amor eterno, mi novia con botitos Llegando como un par de jardinos Y cuando a la fiesta la llego a bailar Y en las playas parecen quebrar Sojito, suele sufrido, pero bailas que dan sabor Sojito, suele sufrido, pero bailas que dan sabor No se va a estar lleno, no se va a estar lleno No se va a estar lleno, no se va a estar lleno Señores que al corazón No se se va a animar, no se se va a animar No se se va a animar, no se va a animar Pero no lo apagó Y acá a la fiesta del oscura Y acá en los oscura Cura Y acá en los oscura En los oscura Y acá en los oscura Minola' No se va a iritudes ¡Suscríbete al canal! 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 Buena, bailar abrazao, con mujer ajena Compadre Emanuel Sock, vencen en los dientes Y baila apretado, en el viaje Tu ritmo caliente, caliente, caliente El alma suena, de cosas más buenas Buena, bailar abrazao, con mujer ajena Con mujer ajena Compadre Emanuel, que hay cosas más buenas Baitar abrazao, con mujer ajena Y se siente la fuerza ¡Franco! ¡Franco! Compadre Emanuel ¡Franco! 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 Si te ofений vial, cachito ya No mereces de una vez claridad Cortear, fantasó, pamstar De un rio, tanto libertad Para no cuented a no, no llanto Nunca paso ¡Muy than license clandos ! En claridad, siga ya, me mané la autoridad Llega ya, fuera ya, no hay que soñar Te va a matarnos allá de esperar De la misma forma, si necesito Que vuelva a tocar en tu En claridad, siga ya, me mané la autoridad En claridad, siga ya, me mané la autoridad No vuelvas a escapar, no te llevas el sol Pero quiero recordar tu figura y su voz En la noche que pasó, como ayer, como hoy Que vuelvas a escapar en tu Que vuelvas a escapar en tu No hay que soñar en tu En claridad, siga ya, me mané la autoridad Si quieres la libertad De decir mi corazón En claridad, sigo ya, me mané la autoridad En claridad, sigo ya, me mané la autoridad En claridad, sigo ya, me mané la autoridad Ellas con soledad y silencio, silencio, claridad Ven claridad, llega ya, estaré en la oscuridad Llega ya, espera ya, eso ya te va a matar Llega ya, esperas la misma forma, si necesitas los que vuelvas a estar en tu Que vuelvas a estar en tu Todas las personas, las personas, las personas, las personas De la libertad de su cuerpo, como, como En la pedobra y en la piedra, llega ya, queda ya, está en tu Bellas, soy soledad y silencio, no más, direta, claridad Hoy claridad, aquí le luz, aquí te va con la ciudad, caminar y vivir Como entonces, como, claridad, que le hace esta noche Sobre mi claridad, de luz, que vuelvas a estar en tu 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 ¡Francos! 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 Gracias por ver el video